Aplausos 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 El robo de Chumabé, Guadalés Y el ser pacífico El desierto que oflorece Un lugar magnífico Baja California Sur Con pastores Corre los cabos Y como tú Oh Un pedazo de paraíso Sede del turismo Aquí todos Somos hermanos Y nada más Que te rompe el corazón Que suelo Que se bañan Caen rayos de sol Que la gente Aplausos Un ruido de esperanza Que me unido en libertad Aplausos 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 Somos Baja California Sur, un desierto entre los mares, con el cielo más azul. Somos Baja California Sur, un orgullo mexicano, un orgullo en el sur. Vamos, 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 vamos. Somos Baja California Sur, un orgullo mexicano, un orgullo mexicano, un auto humillento, ¡Muy bien! ¡Muy bien!